La Miré Caminar Ya no quiero sentir ni una pena Ya no quiero ningún sentimiento Varias veces ya me he enamorado Pero siempre he salido perdiendo Siento penas que son puñalajas En el alma y se me está partiendo Penas, penas y penas Una tras de otra en cadenas Me vienen a lastimar Siento que mi alma se quema Penas, penas y penas Una tras de otra en cadenas Ya no puedo soportar Esta pasión que me quema Ya no quiero sentir ni una pena Ya no quiero ningún sentimiento Varias veces ya me he enamorado Pero siempre he salido perdiendo Siento penas que son puñalatas En el alma y se me está partiendo Penas, penas y penas Una tras de otra en cadenas Me vienen a lastimar Siento que mi alma se quema Penas, penas y penas Una tras de otra en cadenas Ya no puedo soportar Esta pasión que me quema A la vez, en el alma y se me está partiendo A la vez, en el alma y se me está partiendo